El cooperativismo es solidaridad, es ayuda mutua, pero también es democracia, transparencia, es creer y valorar a las personas, porque los hombres y mujeres son la base de nuestra cooperativa. Cumpliendo con los estatutos de nuestra cooperativa, el pasado 20 de marzo se realizó la magna fiesta de los cooperativistas, nuestra 47 Asamblea General. Más de 2.500 asociados visitaron nuestro Parque Chatún para participar del mayor encuentro de cooperativistas a nivel oriental. Nos permitió también el informarnos de cómo nuestra cooperativa administra, pero también cómo nuestros asociados se han desarrollado durante el año 2010. Fue un evento marcado por la alegría de encontrarnos todos los que tenemos la visión de crecer, buscando el bien común. Jóvenes con su sana alegría y sintiéndose parte importante del semillero, dieron la bienvenida. La cortesía de nuestros colaboradores se hizo nuevamente presente al momento de la inscripción de cada uno de los asistentes. Se veía y se sentía un espíritu de fiesta. Nuestra directiva infantil expuso por medio de un stand el trabajo realizado en la cuarta pequeña asamblea, que se llevó a cabo el 6 de marzo. La disposición de nuestros 20 directivos infantiles sumó alegría a nuestro evento. La alegría tenía un aroma particular, el aroma de café Chortí, el cual era ofrecido a nuestros asociados por integrantes de cooperativas hermanas del sector cafetalero. Como cooperativa, estamos conscientes de cumplir con uno de los principios de nuestro movimiento, la cooperación entre cooperativas. COSAJO es mi COPE, cree en el principio y ha firmado convenios de cooperación con estas cooperativas para poder contribuir al desarrollo de todos los sectores. Gracias CADEC, gracias cooperativa todos hermanos, gracias CUNA Chortí. Para acompañar el café Chortí, la gremial de panaderos de Esquipulas se hizo presente donando para compartir con nuestros asociados más de 1.400 galletas y panes elaborados en las distintas panaderías que integran la gremial que tiene como fin el beneficiar a todos los consumidores. Una gremial que nació en el seno del cooperativismo esquipultejo. COSAJO es mi COPE. El enfoque que tiene la juventud emprendedora está apoyado por nuestra cooperativa y prueba de ello es el stand de Digital Solution World, el cual mostraba cómo poder comunicar por medio del diseño gráfico, diseño web y audio y video. La creatividad está presente en ellos. Son cooperativistas visionarios, al igual que todos los asociados que nos acompañaron y por eso nuestra cooperativa respalda su trabajo y preparación. El medio ambiente, tema principal en la actualidad de este mundo globalizado. En nuestra región muchas asociaciones se preocupan por él. ASODECON es una de ellas y como la unión hace la fuerza, de manera conjunta y aprovechando nuestra fiesta cooperativa, les contamos a nuestros asistentes de la 47 Asamblea que es importante cuidar los recursos naturales que tenemos. De manera puntual inició nuestra 47 Asamblea a las 8 de la mañana. Con la segunda convocatoria hecha por el presidente del Consejo de Administración, Asociado Víctor Humberto Galvez, se integró la mesa directiva y se procedió a informar a la Honorable Asamblea de los proyectos realizados en pro del desarrollo de los integrantes de COSAJO ESMICOPE, además de los beneficios que nuestros asociados tuvieron en el 2010, por medio de la baja de la tasa de interés de sus créditos. Los servicios financieros que como cooperativa ofrecemos no estuvieron ausentes en la información presentada. Cumpliendo con el mandato de nuestra Asamblea, se entregó el informe de ejecución del proyecto de excedentes aprobado en el 2010. Las Jornadas Médicas, proyecto que nos dio la oportunidad de servir en el área de salud a 4.010 asociados en lugares como Esquipulas, Concepcionas Minas, Quezaltepeque, Olopa, Hipala, Chiquimula, San Luis Gilotepeque y Chanmagua. También un grupo de asociados se benefició por medio de la alianza que como cooperativa hemos establecido con el Hospital de Oftalmología de Jalapa. 45 asociados fueron beneficiados con operaciones de cataratas y carnosidades. Nuestra Asamblea también nos da la oportunidad de practicar la democracia. Y lo hicimos eligiendo a dos nuevos miembros del Consejo de Administración, siendo ellos el empresario Óscar Cardona, quien pertenece a nuestro punto de servicio ubicado en Olopa, así como también la licenciada Amparo de Jesús Rodríguez, asociada de Concepcionas Minas. Nuestros asociados sustituirán a los asociados Víctor Humberto Galvez y Julio Enrique Villeda Machorro, quienes por mandato legal terminan su periodo. Agradecemos de manera enorme el voluntariado y el esfuerzo que estos dos asociados hicieron para nuestra cooperativa. La democracia nuevamente se hizo presente cuando nuestros asociados procedieron a votar por el proyecto de excedentes que consideran que nuestra cooperativa ejecute durante el presente año. Siendo Jornadas Médicas nuevamente el proyecto elegido, la salud cooperativa seguirá llegando a nuestros puntos de servicio para todos nuestros asociados. El gerente general de nuestra cooperativa, COS Sajo Esmicope, presentó a los asistentes el presupuesto a ejecutarse en el 2011. Haciendo de manera magistral una exposición de la confianza que nuestros asociados tienen y deben de tener en nuestra cooperativa. Nosotros somos de la comunidad y tenemos un gran compromiso con ustedes, con nuestra junta directiva y principalmente con ustedes como asociados, los más de 81 mil asociados. De tal forma que todos debemos de tener el compromiso de ser generadores de confianza. Y esa palabra confianza es el éxito de las cooperativas. Finalizamos nuestra asamblea compartiendo un rico almuerzo con cada uno de los asistentes, quienes también disfrutaron de las instalaciones de nuestro Parque Chatún hasta altas horas de la tarde. Es así como COS Sajo Esmicope realizó su asamblea general de asociados. Satisfechos de informarle y de haber compartido esta grata experiencia cooperativa. Ser cooperativista es bueno.